Nos ponemos de pie para entonar las notas de nuestro glorioso himno nacional. Música Muchas gracias. Dos compañeros que con su trabajo artístico no solamente entretienen sino que nos educan. Nos referimos a los compañeros Dagoberto López y Félix García. Un fuerte aplauso para el señor Dagoberto López y Félix García. Queremos solidarizarnos y agradecer el gesto de dedicar este evento a mi tío Gabriel García Márquez, a Cheo Feliciano y por la recuperación de nuestra hermana Sonia Silvestre. Dagoberto López Coño arranca por allá atrás. En principio, quien vido amor no habló de guerra, ni mencionó que un hombre esplujaría la alegría de otros hombres. Nadie dijo en principio que las flores de todos los jardines serían patrimonios de unos cuantos y la tierra, el mar y hasta el aire estarían fraccionados en latifundios. No, no fue ese el acuerdo. Camaño es otro sol que se revela su enraíza desde trece corrientes, una gota que cae. El prisma se solventa y el sostén de la viga. Se siembra tan profundo, como esa catarata de sol que es su desvelo. Se une con la hiedra, que incita a los valientes hasta el punto. Nadie dijo en principio que seríamos los unos y los otros, los llenos de amargura y tristeza. Manolo, otro semigre encarrado colándose en el cubo del eco, repite la postura, no es postración, los requiende los mimos ahí, mas la voz imparable descuba lo colado hacia el eco y canta, su colax abriendo grietas. Minerva, agitada pulmón de la justicia, mocha en mano, cachingo en el oído, te llamas a unirnos, oh, tingó de brevedades y de amores. Minerva, ante el agua es invisible, rostro quizás, y saliento Minerva, sombra visible, un cielo azul que atardece flotando en un fragmento de árbol. El ojo fue mirado a un sinpunto, como la tarde gris desde el eco, siembra colores en el cubo. Levántese, comandante. Levántese. Usted con su silencio nos acide. Levántese. No venimos de la noche. Levántese. Estuvimos junto a usted. Camine. En medio del espanto y de las balas. Levántese. Cuando la muerte rondaba la ciudad. Camine, comandante. Los ametralladores cantaban en los días de un verano caluroso y gris. Hay que recordarlo, comandante. Levántese, comandante. Éramos pequeños, delgados, y en aquella ardiente estancha de palabras fuertes, donde los vivos y los muertos eran iguales. Camine, comandante. Su corazón, comandante. Ahora abrevia en sus latidos. Latidos que no alcanzan para levantar la voz. Avancen, muchachos. Avancen. Tenemos que atomar la ciudad. Felo está herido. Teresa es una espiral de sombras con alas entre las llamas. Cuando miró su cara vio la raca. Vándalos que se acogen al azote del mirante perecen al nacer. Burlados en el sofisma del deseo. El viajero descoce toda estrella. La nueva grande y triste. El mar que tiene el corazón de las muchachas. Cómo olvidar la guerra en que tantos cayeron. Las matanzas. Las explosiones. El fuego quemando los cabellos. Los compañeros sin enterrar. No había tiempo. No había tiempo para tenerse a contemplar. Los rostros de las muchachas indiferentes. No había tiempo, comandante. Cuando su voz canzada ordenaba disparar. Solo salían las bocas de los lucides. Y en los callejones alguien gritaba. ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! Entonces sabíamos que allí había uno de nosotros acrimichelado. Al observar sus iris. Las mirabal dividen. Y quien percibe. Trece mundos en dos por detrás. Sí, podrían hacer. La violación surta efecto. La mano es una axioma. Gesticula y resbala. Mas rompe gota a gota. Y agota lo sagrado. Los días sin comida, las noches de lluvia, las amenazas del enemigo, los invasores muertos. ¡Qué sagrado! Puede ser la sangre flotante del anhelo de Domínguez. Parte en dos nuevamente, respira así la angustia. ¡Ay, Domínguez! ¡Ay, Améria! ¡Ay, Patria! ¡Ay, Sagrario! ¡Ay, Minerva! ¡Ay, dolor de la lluvia que esperan! ¡Ay, de sus sueños! ¡Ay, de sus vidas! ¡Cara al revés! ¡Cara al cuello! ¡Sosten! ¡Corazón en la mano! ¡La leve sutileza! ¡Distanza en la penumbra! ¡Que adora Camaño! ¡Leve voz que no se cansa! ¡René! ¡Que se agita! ¡Camaño! ¡Que le duele! ¡Minerva! ¡Que le siembra! ¡Sagrario! ¡Que ausenta! ¡Domínguez! ¡Que nunca estanca! ¡Tingó! ¡Que se llama a la arde que te muere! ¡A la voz que se fija el pensamiento! ¡Manolio! ¡Larga historia desnuda en la colina! ¡Anglo pensamiento de la llama! ¡Luz que alumbra la voz del momento! ¡Habrá sombra! ¡Habrá sombra! ¡Habrá huevo! ¡Habrá lluvia! ¡Habrá lluvia! ¡Habrá huevo de nuevo en el país! ¡Habrá lluvia! ¡Habrá huevo de nuevo en el país! ¡Habrá lluvia! ¡Habrá huevo de nuevo en el país! ¡Habrá lluvia de nuevo en el país! ¡Habrá huevo 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 de nuevo en el país! Seguimos en la parte artística y en esta ocasión le corresponde al compañero Nino Correa y que siempre está acompañado su hermosa esposa Arelis Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro compañero Nino Correa y que el día no se apagará Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor Cada piedra será una flor y cantemos al nuevo sol Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor Volver a pasar La alegría del mundo Vendrá, vendrá No podemos nunca alejarnos del pueblo porque el que olvida sus raíces, olvida sus principios, se olvida del término Muchacho, hijo de obrero, no te olvides de esa gente de esa manera Muchacha, hija de obrera, no te olvides de tu gente de esa manera Si tu mamá trabaja por ti O tu papá trabaja por ti No de la espalda a tu gente Y vive consecuente La lucha es aquí No de la espalda a tu gente Y vive consecuente Y vive consecuente La lucha es aquí Unidos todos Que se sientan los aplausos para nuestro compañero Nino Correa Muchísimas gracias Nino Y ahora Le toca a otro compañero También dedicado al arte Comprometido siempre con la lucha y el pueblo dominicano Un compañero Honesto Responsable De carácter Que con su Poema Nos va a educar Y a deleitar En esta noche Nos referimos a El señor Frank Adolfo De Venezuela Yo traje un poema De un De un vanguardista De esa grande nación De la patria de Bolívar La Venezuela bolivariana Traje el poema de Miguel Otero Silva Se refiere a una situación que se vivió En esos saciados momentos de Venezuela Cuando la Venezuela estaba Torturada Golpeada Y misericordiamente Como quieren volverla a llevar a esa situación Él escribió Niño campesino Que yo le dedico con mucho cariño a ustedes La yosa inclenca y parda Le aculaba en su puerta Con el orgullo ingenuo De las ramas torcidas Que balancean al viento la flor que les nació Era Era Un niño terroso Que miraba al barranco Era Un niño aropiento Con los ojos Inmutables del indio Y los rasgos ariscos del negro Un niño cualquiera De los cien mil que nacen En las chozas de mi pueblo Yo Yo me detuve ante la puerta Y el muchacho de la choza Arrancó su mirada impasible del barranco Para fijarla en mí Yo le dije Está solo Y él Habló con la Con la voz cadenciosa del indio Las flores Del barranco Son amiga Era un niño poeta Yo lo había presentido en sus ojos profundos Pero No tienes miedo Y él Habló con la voz Actanciosa del negro Yo soy el macho ¿Sabe? Mi hermanita se juega con mamá a cortar leña Era un niño valiente Yo lo había presentido en los rasgos ariscos Después Le hablé del palpitar del río Del verde hecho ternura en la ondanada Del verde bramillo de las montañas Del azul valeroso de los cielos Y el plumaje y el canto de los pájaros Era Un niño pintor O músico O poeta Sirvió me agua de la tinaja grande Y cuando me marchaba Me tendió la sonrisa fraterna de los negros Y se quedó aferrado a la puerta de la choza Como la flor al árbol Yo descendí la cuesta Desbandando mi palomar de angustia Por los niños pintores Por los niños artistas Por los niños poetas Que nacen en la choza de mi pueblo Y se quedan mirando el paisaje Para toda la vida Por la flor que nunca ha de nacer Porque están en el mundo Con las manos cortadas Esos niños de las chozas de mi pueblo Como estamos en el abril glorioso Que nos recuerda Nos trae a la memoria Hechos efervescentes Que nos motivan a seguir Pensando en que tenemos que revisarnos Que es el poema que yo siempre he guardado con mucho cariño Y lo tengo a flor de piel En cada una de mis presentaciones Romance de la madre que supo llorar Con muchísimo cariño Llegó hasta la puerta para despedir al hijo Allí le tomó de mano Allí le miró lo mismo cuando estuvo en la cuna junto a ella desde niño Allí le besó la frente y allí estas frases se le dijo Vas a pelear por el pueblo A ver como luchas hijo Hubo un silencio angustiado de dolores contenidos y de juramentos íntimos Allí se quedó mirando marchar al hijo hasta que le vio perderse tras las curvas del camino Ni un suspiro encha que el pecho que permanecía con el respiro tranquilo Las comadres murmuraron Tiene el corazón podrido Él no se ahoga en mares de llanto cuando ve marchar al hijo Sentada junto a la puerta por donde vio marchar al hijo Sus ojos andaban lejos hasta las curvas del camino Y una tarde Mala tarde La lena croticia vino Vino entre frases inciertas Sin sentido Descompuesta Pero con una verdad militar Que en el frente de batalla Habían matado al hijo Debieron brotar entonces de su pecho dolorido Blasmeñas Horribles gritos Bárbaras Bárbaras sin precauciones y a tallar diabores íntimos Pero nada La madre no lloraba Las comadres murmuraron Tiene el corazón podrido No se ahoguen mares de llanto cuando le han matado al hijo Cerró la puerta que se abría el camino Se cubrió el rostro con un manto negro Descolgó el santo crucifijo que de la pared corregaba Y sola En su soledad La madre lloró Una lágrima rodó por su paz Y un suspiro hinchó que el pecho atravesado por siete pichales fríos Y se apretaron tanto y tanto y tanto y tanto sus puños Que un hilo de sangre rodó Formando un barro rojizo con el polvo Que cubría las tristezas del camino Las comadres murmuraron ¡Ja! ¡Ya llora! ¡Ya ha provecido el corazón de la madre! La madre Así les dijo Lloró Y no por el hijo amado Que con dolor yo he perdido Lloró Y llora mi impotencia Lloró Y llora mi destino Porque para darle a la patria Ya no me queda el vacío ¡K insetría! ¡Cuartos dos aplausos! Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias.